En España, América Latina, los 40 Global Show llegan a la sección Star 40. Aquí estamos a puertas de nuestra Navidad de este año. Y nuestros últimos invitados del 2020 van a ser ellos antes de los especiales navideños a partir de la próxima semana. Es un placer recibir, de verdad que sí, por primera vez en los 40 Global Show a Obi on the Drums. ¿Qué tal, Obi? ¿Cómo estás, mi hermano? Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este ratico. Y nada, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Tenemos una conexión doble con la ciudad de Miami porque también mi querido Danny Ocean se encuentra ahí. ¿Qué tal, compañero? Estamos, papi, estamos, estamos. Hoy tenemos conexión colombiano-venezolana, ahora mismo. Y desde Miami directamente pasando por España. Es de verdad un placer saludaros y felicitaros por el éxito de Miedito, ¿o qué? La canción que junto a Karol G habéis lanzado en esta última parte del año, en primer lugar. Obi, ¿cómo estás, tío? No, bien, bien. Muy contento, muy contento por ese nuevo sencillo. Junto a Dani, junto a Karol, la verdad que ellos lo saben, muy agradecido y agradecido con ellos por esta colaboración. Y nada, pues creo que es una canción muy, muy, muy especial, muy alegre, muy arriba para cerrar este 2020. Una canción perfecta para cerrar el año. Sí, porque precisamente un año que ha sido muy duro, muy difícil para todo el planeta y donde hacen falta esos mensajes optimistas y positivos, ¿no? De lanzarse, de saltar al vacío y perder el miedo por las cosas que tienes pendiente de hacer en la vida, ¿no? Claro, total. Esta canción nace, ¿en qué momento? Creo que Dani también está como parte de la composición de la canción. Dani Oysen, cuéntame. Bueno, de hecho nació ahí en Madrid, Dani, justamente. Ahí fue, ¿verdad? Ahí estaba la musa en Madrid, en Madrid, Dani. En Madrid el Dani sacó el concepto, sacó ese corazón, tiene miedito, que todo eso nació en Madrid. Y la verdad que tiene magia. Y el Dani me lo dijo, el Dani me lo dijo. Hoy, él me dice, hoy Andrés, me dice, hoy Andrés, hoy Andrés, vamos a adquirir, aquí en Madrid la vamos a romper. Hazme caso. Me da risa porque, claro, hoy siempre me decías que la conocí, me dijo, una pista que yo le había hecho antes de conocerte, que justamente cuando la hice había pensado en ti. Y yo le había dicho, bueno, ponla, colócalá, vamos a escucharla. Y así fue como nació, así fue como nació. Yo fui para el micrófono un momento que ya había sacado el miedito, que esa partecita. Así nació en tu ciudad, Dani, en tu ciudad. Aquí, aquí, en Madrid, donde estamos ahora en conexión con ustedes para toda Latinoamérica, en los 40 Global Show, donde he leído, Obi, que no teníamos muy claro si Karol G se iba a subir o no a este tema, a pesar de que, bueno, por si alguien no lo sabe todavía en este planeta, Obi on the Trams eres el productor del más que famoso Tusa, de Karol G y Nicki Minaj. Amén. ¿En qué momento con Karol G le propones subirse a este single? Bueno, no, imagínate que cuando yo estaba en Madrid con Dani, que hicimos la primera versión de miedito, la primera versión que incluso fue en el ritmo que yo tenía hace rato preparado para, esperando algún momento que estuviera con Dani en el estudio y se lo enseñé, ese ritmo resulta que cambió, o sea, después cuando me vine con Dani para acá, para Miami, fuimos al estudio y yo le mostré este nuevo ritmo a Dani y nos encantó, la viola estuvo tan increíble que Dani de una empezó a cantar ahí el miedito que en este nuevo ritmo y quedó increíble. Y ya después cuando Karol la escucha, a ella le, o sea, te lo juro, el tema estaba inicialmente Dani y yo, y cuando Karol la escuchó, ya, eso es que fue mágico, o sea, obvio, quiero grabar en esa canción, me encanta ese tema, me encanta. Y ahí fue que hicimos la sesión Karol, Dani y yo, y nos hicimos los tres para el estudio y fue un momento increíble, la verdad, todos aportando, todos ahí con la energía, uy, volví a grabar esto, dale acá, que quede así, Dani y Karol también que son bien exigentes. Fue la verdad que un trabajo en equipo muy, muy lindo. ¿Te acuerdas el segundo día que nos montamos en la, que montamos el micrófono en la mesa? En la mesa. Montamos el micrófono encima del, o sea, encima de la mesa, montamos el micrófono y nos paramos ahí en, acá a grabar en las alturas, como que Dani dijo, vamos a grabar en las alturas y acá, ese tema va a ser grande. No, eso fue increíble la sesión. O sea que no, estaba yo muy equivocado cuando decía lo del salto al vacío, casi, casi caéis directamente, literalmente de la mesa al piso. Bueno, Dani, vamos a hablar un poquito, si me lo permite Obi, ahora seguimos con mi edito que, tu último lanzamiento que hace pocos días, presentamos ya la semana pasada el estreno aquí, de pronto, esa nueva canción, otra vez el Dani Ocean ahí, tirando fichas, como decimos en España, intentando entrarle a una chica. Cuéntame, cuéntame esa historia de pronto, que creo que tiene que ver con tu época en Venezuela. Sí, sí, es una canción, o sea, tengo una canción que tengo siete años, siete años con esa canción de hace mucho tiempo, y una historia romántica atrás, también una historia de una chica que me enamoré ahí en la calle, primeramente, yendo a mi trabajo. Pero, pero sí, o sea, una canción que llevo muchísimos años atrás, siete años, y va a salir ahorita próximamente, y muy contento, muy feliz, porque ya por fin ya le toca su momento, así que estamos. ¿Aún recuerdas la cara de aquella chica? No, ya no me recuerdo mucho la cara, pero sí me recuerdo cómo estaba. Obi, permíteme que te felicite también, porque hace pocos días fueron los 40 Music Awards, nuestros premios de los 40, y Tusa también se llevó su galardón, también se llevó uno de los premios, así que como productor de la canción, enhorabuena y felicidades, obvio, entretramos. Amén, amén, muchas gracias, y qué lindo que esta canción todavía, todavía siga, siga dando sorpresas, la verdad que es una canción, tú eres una canción que, para mí marcó toda una generación, la verdad que es muy, muy agradecido con Dios y la vida, por darme tremendo, tremendo éxito, con mi carrera. Pues, efectivamente, aquí todavía, en nuestra lista oficial de los 40, España ha resistido durante más de 40 semanas, dentro del chat, y a pesar de haber sido la canción del pasado verano, todavía, en ese toño invierno, sigue dentro, charteando la canción de Tusa, a los Dini Kimi Nacho. Oye, necesito hacerte una pregunta, porque es que creo que se la pregunta a todo el mundo, tu famosísimo jingle, de Obey on the Drums, ¿quién es? ¿Quién es la voz que te presenta en cada una de las producciones? Hemos oído mil veces, Obey on the Drums, ¿quién es? La voz del Obey on the Drums es un amigo de una isla de nuestro país, de San Andrés Islas, que, por cierto, que, por cierto, les mando muchas bendiciones a todas las personas de San Andrés, que ahorita están pasando un momento muy difícil por lo del huracán y todo esto. Mi nombre, mi sello, mi Obey on the Drums nace en esa isla, porque allá en la isla de San Andrés hay un talento increíble, allá hablan criol, en esa isla hablan un idioma que se llama criol, entonces yo hacía música con los isleños, ellos cantaban, eran criol, entonces ya como que Obey on the Drums y hablaban, así a los créditos los hacían así muy rasta y yo cogí de una voz, de una de esas canciones que un amigo la grabó, yo le dije, mándame la voz y cogí esa vocecita y le la piqué Obey on the Drums y le puse ahí el sellito. ¡Wow! Y eso... Es el jingle más famoso, el jingle más famoso de toda la música urbana latina, ahora mismo, después de aparecer. En los temas de Pablo Londra, por supuesto, en Adán y Eva, en los temas de BGL, por decir algunos, solamente por decir algunos, donde aparece ese jingle y yo tenía mucha ilusión de saber quién era. Bueno, pues nada, pues un saludo desde aquí, desde España también para toda la gente de San Andrés y en tu tierra, en Colombia en general y también en la de Dani, en Venezuela. 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 Ahí está, Venezuela, top. Venezuela. ¿Cómo se presentan las navidades? Está aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a viajar con sus familias o qué van a hacer? ¿Se quedan en Miami? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cuáles son tus planes hoy? Los planes, los planes, los planes míos. Yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí, este va a ser el primer, el primer diciembre que, que voy a pasar sin mi familia. Normalmente, la costumbre es cada año, vamos a una finca, a un lugar así donde estemos todas las familias reunidas, celebrando, pero este año me va a tocar estar aquí en Miami por cuestiones de trabajo. Me va a tocar pasar aquí. Y de salud, y de salud, ¿sabes que este año es positivo, que la gente, grandes celebraciones con mucha gente, muy multitudinarias por problemas del coronavirus. Claro, el cuidado. ¿Qué va a hacer Dani? ¿Qué va a hacer el Dani? No sé, no tengo planes todavía, no tengo planes todavía, pero no sé si, no sé si irme de viaje, si pasarlo aquí en Miami o irme con, que tengo también a mi mamá aquí en Miami, no sé si, si irnos por ahí, mi mamá siempre me decía ahí, por ahí no es un hotelito ahí donde haya nieve y eso, entonces, no sé si, si, si le, si le, si me voy con mi vieja para allá, hacer un plancito ahí de 24, pero, de lo resto, nada, supongo que también quédame aquí en Miami. si quieres la pasamos juntos hoy Andrés. Lo tenemos que hacer, vamos a hacer la nochebuena todos juntos, toda la familia, que reunirnos entonces. porque. A cantar, podéis cantar villancicos urbanos, villancicos. Hacemos la, hacemos la, hacemos la versión de, la versión de mi edito que es en villancicos. En villancicos. Cuidado, cuidado. Pero háganme un favor, cuando hablen con, con Karol G, me la saludan, vale, a la bichota, le dicen, desde aquí, desde los 40 Global Show que saben que es su casa, ella lo sabe, que siempre estamos también apoyando sus singles, al igual que este que habéis hecho juntos, todos los temas de Karol G. Antes de marcharme, os voy a contar una anécdota y es que hace pocos días fue el Festival de Eurovisión, que sabéis que es todo un evento en la televisión de toda Europa, fue el Festival de Eurovisión Junior de niños y hubo un país que no nos dio ningún punto, a España, Francia. El jurado no nos puntuó a nuestra artista cero puntos. Entonces yo, al jurado francés, en las redes sociales le dediqué mi edito, ¿o qué? Increíble. Qué bueno. Le puse la canción y se alía una en las redes sociales la gente, pero ¿qué dices? Esto es humor español, es humor latino, si es que yo no lo sé. ¿Miedito o qué? ¿Miedito o qué? ¿Usted no me vota? Pues miedito o qué. Vamos a escucharla ahora, ¿vale? Lo ponemos ahora mismo aquí para toda España y América Latina. Obi, a la próxima vez que vengas a Madrid, te queremos en el estudio como Dani, que ya ha estado muchas veces conmigo en el estudio de los 40. Yo loco por ir, loco por ir, loco por ir. Yo tenía mi viaje planeado ahorita en verano, pero bueno, va a ser al 20-21 si Dios quiere, vamos a estar por allá visitando los 40 allá en España. Eso tiene que ser así, eso tiene que ser así, amén. Se queda aquí grabado y te esperamos en el próximo año igual que Dani, que seguro que pronto vuelva a estar con nosotros. Es un placer haber tenido a los dos, vamos a quedarnos con el single ahora con miedito que y por supuesto deseamos todo lo mejor, ¿vale? Feliz Navidad y un próspero maravilloso año 21 para ustedes con muchos más hits que seguro que van a venir, tanto de obvio que traemos como de traemos. Gracias. Bien, chao. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.